El juez Arthur Engoron emitió ayer una orden de restricción para Trump relacionada con una publicación en redes sociales que Trump hizo sobre una empleada de la Corte. La publicación fue retirada después de dos reuniones por la tarde. El juez luego afirmó que si volvía a ocurrir, habría consecuencias graves. Por la mañana, el primer testigo del Estado, Donald Bender, volvió al estrado. Bender es un contador que trabajó para la organización Trump durante una década. El abogado del Estado cuestionó al testigo documento por documento, desde 2011 hasta 2020. Bender declaró que los acusados Trump eran responsables de proporcionar las valoraciones contenidas en los estados financieros, y que su empresa se basó en esas valoraciones para preparar los estados financieros finales. Dijo que no tenía conocimiento de si las valoraciones eran fraudulentas, y que si lo hubiera sabido, no las habría presentado. Este testimonio respalda la afirmación del Estado de que los acusados Trump cometieron repetidamente fraude inflando la valoración de sus activos. En el contrainterrogatorio, la defensa estableció que existen leyes de contabilidad que deben considerarse en este caso, lo que demostraría que los acusados actuaron legalmente, y que Bender debería haber estado al tanto de esas leyes durante su revisión. Bender admitió que había trabajado para los Trump durante al menos 30 años, y que la organización Trump lo consultaba con frecuencia sobre sus entidades y otros asuntos comerciales. La defensa interrogó repetidamente a Bender sobre por qué no alertó a Trump en 2017 sobre un error significativo en su estado financiero. Bender dijo que se le pasó por alto. lamentable, lo satisfacción. Gracias.